¡Gentita! ¿Cómo están? Nos encontramos aquí luego de... ¡Puta madre! ¿Cuántos meses son que no subimos videos? ¡Puta un huevo! Hoy es domingo, juega Perú contra Panamá en un amistoso previo a las fechas dobles Y nada, como saben hemos estado coordinando con los chicos Hemos tratado de juntarnos para ver cuál va a ser el plan de este año Porque ya parece que nos vamos a separar No, no mentira, mentira, mentira Hemos tratado de juntarnos para el plan de este año Pero lamentablemente casi más de la mitad del equipo resultó con COVID Yo no me contagié pero sí estuve unos días en riesgo de COVID Igual fue complicado para nosotros porque tuvimos que patear un montón en la reunión Todavía ni nos reunimos Sin embargo igual hemos querido empezar con algo de contenido Pues no porque ya el canal lo hemos dejado ahí abandonado El contenido todavía lo vamos a definir Tenemos que ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer Y además también lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer Así que nada, en principio creo que las reacciones en el estadio Cuando ya podamos ir Van a cambiar un poco De hecho iniciamos a finales del año pasado haciendo especies de vlogs reacción en el estadio Que creo que vamos a seguir manteniendo eso Vlogs reacción Esperamos este año poder ir incluso a provincias para ver distintos partidos Ya sea de la U, de la Alianza, de Cristal Y también ir a otros países quizás para ver partidos de la selección Eso ya lo vamos a ver con el tiempo El podcast se mantiene Voy a estar con Mike creo que los domingos o los lunes saliendo en vivo Para hablar de fútbol con todos ustedes como siempre Y nada, eso sería prácticamente todo Ahorita yo estoy justo acabo de salir de la playita Y me estoy yendo a la Rambla a encontrarme conjurado Me voy a encontrar con él porque dentro de nuestros pendientes del año pasado A un suscriptor nuestro y ganador de un sorteo, José Coveñas Le debemos una camiseta que no la hemos comprado hasta ahora Así que vamos a ir a comprarla Y esperemos poder entregársela pronto La idea era entregársela en este video y compartir con él un rato Sin embargo él nos ha dicho que no va a poder Obviamente pues también si le aviso el mismo día para que venga No va a poder pues no, te imbécil Así que nada, me voy a encontrar conjurado en la Rambla Vamos a comprar las camisetas de Alianza Lima 2022 Vamos a comer algo Y después nos vamos a mi casa para ver el partido de Perú con Panamá Nos vamos a la Ramblita Bienvenidos a un nuevo vlog más de En Todas las Canchas Empezamos el día de manera deportiva Enero se fue a Surfears Y ya les había contado Surfears Ah, ya les había contado Sí, ya les había contado Bueno, yo me fui a jugar pechamba Te habías demorado Bueno, fracasamos en Marathon que es Acá vamos Sí, fuimos a comprar Marathon con el código de íntimo Pero no funciona sino en las tiendas de Nike O por la web de Marathon Así que vamos a comprar por ahí la camiseta Para ahorrarnos Porque la ahorra es progreso Por algo se paga el código íntimo Y bueno, ahorita nos estamos viendo a almorzar A un lugar que nos han recomendado Vamos a ver qué tal Bueno, ya llegamos a la cevichería Se llama El Escondite El Escondite Vamos a esperar a un amigo más Y vamos a ver Cuántos juraditos le da A este restaurante Juradinho Y ahí ya no vamos a ver partido Vamos a pedir ceviche Arrojo marisco ¿Qué más se nos va a pedir? Ah, chicharrón Chichita Porque como estamos manejando No se puede tomar Yo decía que las salsas Siempre en un restaurante Si son buenas Es porque el restaurante es bueno Porque creo que si en lo más simple Le meten cariño En lo más complicado Obviamente más todavía Sí, ahora vamos a probar el ceviche Vamos a probar el cevicharro Puta, un 4 creo Es que 4 Buena salsa Esta es mejor La canchita no sé qué tal la preparan Yo no soy experto ya Pero no pica Así que desde ahí Ya estamos bajos No pica No Dijo normal de aquí Pero no tiene aquí Bueno Lo sentí un poco Pero por esto A ver cómo se va Ah, ahí está chero Ay, ay, ay Ahí está justo llegó mi amigo Justo llegó Trico ¿Trico? Ahorita la madre Acá Trico Ahorita Ese Trico ¿Qué salía de la pokebola? No pica el ceviche Ahorita que lo traiga con picante Y no pica No, no Para que te pique el rosa No, no seas pendejo Frótalo, frótalo Ah, ya Ah, me muero de hambre Bueno, el ceviche no picaba Pero el rosa está rico Sí No Mira, ya El ceviche ¿Cuánto es curadín? Mirá, está fresco Me gusta Pero no tiene ají O sea, el ají No lo siento uniforme Entonces le faltó ahí Yo creo que un 3.5 Pero si está O sea Sí, 3.5 3.5 ¿De 5? De 5 Sí O sea, sí O sea, huele está rico, ¿no? Para los que no les guste el ají Sí O sea, pasa, pasa El arroz sí está rico O sea, no somos expertos O sea, eso es para nosotros O sea, a mí Lo que me gusta A mí O sea, me gusta Usted Literalmente me gusta No, el arroz está espectacular Yo le pongo un 4.5 Para mí 4.5 Le di todos 4.5 Por ahí Ahí llevo el chicharrón ¿Quién probar este? Es de Miguel Porque yo no tengo cuchara Ah, esta es mi cuchara Pejo No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Eso está rico Está bueno Bueno, bueno Bien chero Está bien rico Yo le pongo un 4 Porque no me gusta mucho la leche de higiene en general Pero esta está rica Pero no sé Está buena Está buena Yo no tomo mucha leche de higiene y está bien rico Está bien rico 4 juraditos 4 juraditas Así Vamos a probar el chicharrón Amistoso 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 El chicharrón Creo que lo mejor y más disfrutable es pedir un sediche, un chicharrón y el arroz con mariscos Todo por separado y compartes Claro, también puede ser cabombes y pedirte un plato Pero lo mejor es compartir entre los amigos Ay, fantástico Chicharrón Techo acá No mentira No mentira Está bueno, está bueno el chicharrón, ¿eh? 4, 4, 4, 4 Chicharra 5 de 5 Señores Todas las chicharías son ricas Salvo por ahí, pero casi todo Un pez ese miserable que compra su zumo de macro y con eso hace chicha Parece natural, ¿ah? Pero si no es natural ya me lo hicieron Sobre de Clyde Los preciosos, los preciosos Tú no ¿Cómo es? Puta, creo que... Cómo, ¿eh? Me has pedido 4 platos y una jarra de chicharrón porque la gente no toma Entre 3 y 53 soles cada uno Bien, ¿eh? Me parece buen precio, justo O en Cartagena Este... Te llegaba la cuenta 160 más... 176 porque salía Y la... Y la... No, sí es opcional Pero nadie decía nada, pero... Hasta que un día... Claro, ya te lo ponían Y cobrabas... Toda la gente ya sabía, ¿ah? Y el gusto Y un día dije... Oye, si no quieres pagar propita No te preocupes, mi hijo Bueno, ya, igual ya me costumé Pero sí... ¿Con esta factura? Me dolió, me dolió Me dolió, me dolió Yo hago 50 Pero con chela Pero igual, bueno, iría... Para lo que no queríamos tomar, así que está bien Sí... Recomendado, venga, venga de familia Al escondite acá Al escondite y le das caramelo Claro que... Puta... Ahorita como es el primero que hemos ido Cuatro... Cuatro... Cuatro punto dos, pues será ¿Cuatro punto dos? Sí... ¿Conforme? Conforme Porque el origen Fidel El origen Fidel que fuimos esa vez Sí me pareció que era un 3.5 O menos Sí, sí, puro marketing Sí, con marketing Y estaba caro, ¿eh? Sí O sea, igual, de hecho, fácil de obtener Pero vamos un trío nomás, ¿no? Fácil Otros platos sí son mejores Pero... Lo básico no nos gustó Bueno, a ver el partido, gente Ahí nos vamos Gracias Bueno, a ver el partido, ahora sí ¿Ya empezó, no? Sí Estoy tardecín, estoy tardecín Domingo Domingo de fútbol de nuevo Por fin Por fin En la hora Me voy a tomar su chela Pero... Como Cristiano Agua Agua con ginebra Uy, no llevo la presión Agua No, chela verde, chela verde Claro, pe... Uuuuuuuh Man Split Galessen, brother Que malo ese juego Malo, malo, malo Solo, bro Tenía como 50 metros Solo 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 Uy No, sí, 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 sí Vamos, vamos Llevalo, llevalo Llevalo, llevalo 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 Uuuuuuuh Uuuuuuuh Casi nos clavan ¿No fue? Se mató Un avíncula Un avíncula Avíncula Un avíncula Un avíncula Un avíncula Un avín ship Uuuuuuuh Buenas Ya, por favor Calcaterra Calcaterra Ya Vamos Vamos Valera, no? Upsight Vale Valera conchazos Vale Bien, bien Valera Bien Por fin Llevalo Por fin Y eso le va a dar la confianza Pero también le va a dar la confianza contra el universitario Sí, sí, sí Va a volver hecho el demonio Está bien, está bien, está bien Ruiz Díaz Grande Está bien Va a volver hecho el demonio Bien Valera, te lo mereces Marcaron hasta las huevas, brother A Yarsa, perdón, el 5, perdón Pero marcaron pésimos, ven Le dejaron el espacio Se sudó, se sudó Se sudó, se sudó Se hizo deporte Se tuvo ritmo de competencia Nada, bueno Un día domingo Que vuelve el fútbol, Lucas Tito Tendiera el estadio todavía Aunque ya volvemos a normalidad Así que Nada, gente Vamos a ver si seguimos haciendo estos vlogs Reacción Si les gustó el video denle like Y suscríbanse al canal Que ya se viene más contenido Yo vuelvo en los podcasts Cuando Nos vayamos curando poco a poco todos del covid Y también seguimos en los vlogs reacciones Ojalá pues que podamos ir al partido contra Ecuador Que se pueda permitir la gente del estadio Y que consigamos entrar Así que nada, gente Reactivando el canal, muchachos Como seguramente lesope en el video Chao Adiós Adiós Adiós